¿Vos decís que a los 86 le sacabas a Maradona y podían jugar? No salía campeón, pero Diego era un monstruo que hacía jugar y que agrandaba al resto del compañero, no era más individualista. Ahora, las últimas selecciones en los mundiales, ¿llegaron por una gran individualidad o llegaron porque son buenos equipos? A ver, hagamos un paso en el... yo creo que el único equipo que ganó siendo equipo fue España en Sudáfrica. No, Italia también. Italia era un equipo. No, no, bueno, pará, pará, pará. Tenía Baggio. Ale, sí. Si con el correr de los partidos no haces de cada selección un muy buen equipo en la cancha, más allá que tenga una figura, si con el correr de los partidos no se consigue lograr el gran equipo, no ganás. ¿No ganás? No. Ah, bien, está bien. Para eso me interesa, reafirmalo. Si con el correr de los partidos no te convertís en un equipo, por más que tengas a un dios adentro, no ganás. No. Y si todos no están en un muy buen nivel en cada partido y llegan con duda que si nos atacan o van a hacer gol, no van a ganar. Pará, 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 pará. Les pregunto, porque esto me preocupa mucho. En una tarde de cuartos, vos de los 11 tenés 9 recontra conectados, pero tenés 2. En un muy mal nivel, ¿qué pasa? Y podés perder. ¿En serio me decís? Sí, yo. Pero también podés ganar. No, bueno, no, pero mira lo que me dice. Escuchá lo que me dice. Sí, también me va a amargo. A nivel de, Oscar. Te enfrentás contra los mejores y pará, pará. Y no te han de bien igual que me decís. Te enfrentás contra los mejores. Pará, te enfrentás. A ver, Pipá. Acá cuando, ¿a qué? Te levantás el día y te levantaste mal y te fuiste para tu casa. Esta es la verdad. Son partidos que tenés que jugar los 90 minutos concentrados. 90 minutos en equipo y agradecer que tenemos el mejor del mundo nosotros. Pero pensando también que el rival va a estar al 100%. ¿Y qué pasa si el mejor del mundo ese día no está tan... 10 puntos? ¿Cómo es? Bueno, ahí te tienes a dar el comparirio. Ahí está el equipo. Ahí está el equipo. Ahí está el equipo. Ahí está el equipo. Vale, desde ahora empieza el Mundial. El martes empieza el Mundial. Para nosotros no se puede dar lujo a nadie de levantarse y dudar. Uno, dudar un poquito con lo que tiene que hacer. Yo tengo otra cosa para charlar con ustedes que tiene que ver con el contacto con las familias. Es muy duro lo que yo voy a decir o por lo menos va a sonar feo. Hay algunos jugadores que andaban con quilombo porque no veían a los hijos. Firmame el permiso. Digo, muchachos, son 25 días de Mundial. Sacrificá el hecho de si no poder ver a tu familia 25 días. Los africanos de gana no ven a la familia. Porque el utilero de la selección no ve a la familia. Entonces digo, ¿cuántos de ustedes del otro lado han tenido que pasar 20, 25 días sin ver a la familia? Viajantes, camioneros, gente que hace cosecha, que se va a salta un mes a levantar la cosecha y vuelven a la casa. Yo soy de Santa Fe, de una zona donde nuestros padres, la mayoría, tenían máquinas cosechadas, se te iban 40 días la cosecha y no lo veían y nunca nos hemos muerto. No, pero ¿qué no puedo comparar? No podés comparar porque la vida futbolista es otra cosa. Pero, ¿está mejor? No, estoy hablando de que parece ser, ahora, con el caso de un abuelo. Y ahora hay más separaciones. No tiene que ver con el futbolista, ni con el fútbol. No, concentrate, hermano, son 25 días donde no puedo tener contacto con nada. Por Gonzalo estuve, para mí fue brillante. La tarde que pasaron los chicos, tiene una alegría tremenda de estar con los hijos, con los padres, con los tíos. Pero él habla del que no lo puede tener y ahí empiezan los problemas. Pero, a ver, muchachos, en el 86, que no fue la familia a visitarlo, o iban... En el 86, te lo acabo de decir. ¿Cómo que no? ¿Espartanos fueron? Fueron, fueron. ¿Cuántas veces visita tu mujer en el 86? No, ahí la habremos visto que se... ¡Qué güey! ¡Qué güey! Ah, bueno, bueno, pero por eso digo que... Pero pará, un mes antes fuimos. 45, 45. Pero, a ver, chino... ¿Vos estuviste el otro día cuando... No, la va, por supuesto. Pero, por supuesto, para mí fue una tarde espectacular porque después de gané un partido... Bueno, pues tu hijo, tu hijo no... Pero Pipa no se iba a morir si no te veía vos, Jorge. ¿Cómo? Que no se iba a morir tu pibe si no te veía vos. No, yo por tu hijo. Pero no descartemos que fue una cosa positiva. Que el jugador esté con los seres queridos. Pero yo no le veo mal eso. Pero yo te pregunto, porque a vos te... Para, de acá en adelante seguramente va a estar con vos. Él está hablando de Agüero igual, ¿eh? Cuando no íbamos... ¿Qué sé yo? Cuando no íbamos a concentrar, si tenés que concentrar 30 días, 40 días... Lo hemos hecho. Para levantar la copa. Lo hemos hecho. No lo hacés. El tema es Agüero. Que dice, no va a venir nadie. Y no venga nadie. Enciérrense ahí, solo. Y ganen la copa y traigan la copa. No, yo lo digo por el Agüero. Claro, ahí está el tema. Un loco que nos metió el fútbol y la familia a tres calones más abajo. ¿Y estás arrepentido de eso? No, yo no me arrepiento. Yo no me arrepiento. ¿Pero lo ganaron por eso el Mundial? Yo no me arrepiento. ¿Lo ganaron por eso el Mundial? Nico, Nico, Nico. Estos locos... Pero tú no vives lo del 80. Pasé y te fue el campeón del mundo.